Invoquemos a la vida, agradezcamosle a Dios lo que estamos aquí y cantemos llamando a la vida. Al final la vida sigue igual, al final la vida sigue igual y al final la vida sigue igual. Y al final la vida sigue igual, canten, al final la vida sigue igual. Más fuerte, lo escucho, al final la vida sigue igual. Hagamos una fiesta, a ver, al final arriba es espíritu, la música, al final la vida sigue igual. Al final, al final la vida sigue igual, al final la vida sigue igual. El tiempo y el destino me han golpeado sin cesar más, yo sigo adelante sin dejarme doblegar, pues no vale llorar, no, tampoco suplicar. Hay que pensar que todo pasará. Yo tuve los amigos que el dinero suele dar y en noches de bohemia nos dejábamos ahogar más. Todo ya pasó, todo ya pasó, el tiempo lo llevo y aquí ya ves, yo estoy, río igual. Y al final la vida sigue igual, al final la vida sigue igual. El vino, las mujeres, la parranda y el amor son cosas que en la vida recompensan el dolor. Debemos sonreír, morirnos por vivir, porque al final, ¿de qué vale sufrir, eh? Yo lo llamaría, no hay razón, no, no, eh. Yo le aposté a la vida que jamás iba a llorar. Y a veces le hice trampas, claro, para poderle ganar, pues, ya no sé perder, no. Nací para ganar y aquí ya ves, yo estoy, río igual. Al final la vida sigue igual, al final la vida sigue igual. Y ahora sí, silencio. La gran sorpresa de todas las noches. Hay muchos de ustedes que estoy seguro que han estado pensando que quizá yo trabaje con cintas o playbacks. Porque realmente hay una muy buena calidad de sonido, lo sé, porque también lo he encontrado escrito. Pero se tienen que haber dado cuenta que es un momento, yo hice parar, maestro, para y para. Hace dos horas le estoy hablando y allá atrás le entiendo y dale, cortala. Señoras, señores, quiero que sepan que aquí detrás hay una banda trabajando para ustedes. Quiero que sepan quiénes son. Son en la batería el maestro Daniel Morel. En los teclados, Jorge Bertinetti. En la guitarra, Jorge Vidal Real. En la adaptación musical y la dirección de este espectáculo, Vuestro director, mi director, el maestro, don Víctor Caro. Si a veces una pena desgarró mi corazón, Seguí siempre adelante sin prestar mucha atención. Al tiempo yo me adhié y la pena se fue porque el dolor. Y a mí no siempre fue. Jamás se cumplirán aquellas cosas que soñé. Pues he de mi largo viaje, cuantas cosas olvidé. Más, tanto recorrí y ya tanto viví. ¿Qué pienso? ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos! Espero que hayan disfrutado como yo. Dios los bendiga y será nuestro próximo encuentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!